Profundizando en lo que importa Conferencias memorables ADM Haciendo que las cosas sucedan Cerramos con el doctor Julio María Sanguinetti Muy difícil hacer pronósticos decía el doctor Sanguinetti Sobre todo teniendo en cuenta Algunos cambios inesperados Y otros vertiginosos Con los que había terminado el siglo XX ¿Quién podía prever la caída del muro de Berlín? ¿Quién podía imaginar que aquel poder majestático de Mubarak Faraón a quien conocimos y vimos allí En un entorno que parecía recoger toda la mineraria historia del Egipto Derrumbarse en 72 horas ¿Y derrumbarse por qué? Porque el mundo es global Y el mundo es veloz Porque el mundo es hoy Y hoy más que nunca El mundo de una revolución científica Como bien se ha señalado Y esa revolución científica Nos ha impuesto jugar En una enorme cancha Y a una mucho mayor velocidad Esa internet Que se recordaba aquí Que nació hace 14 años Ha sido una carretera Y hoy Todos sabemos bien Que Twitter Facebook Y Google Son las tres palabras máginas De esa velocidad De esa aceleración Que nos ha cambiado tan rápidamente el mundo El futuro ya no es lo que era Dijo ya muchos años Paul Valery Y cada día es más verdad Aquel mundo que imaginaron los románticos De qué queda a principios del siglo XX Ellos iban a ver las óperas de Verdi Ahora es bailando por un sueño ¿Qué quedó de los De los nacionalismos económicos De las miradas hacia adentro ¿Qué quedó incluso De las viejas concepciones de soberanía? China Que es sin duda hoy El estado joveciano Más poderoso Sobreviviente ¿No? Estado Poder Territorio Ejército Pacta con Google Discute con Google Transa con Google Cuyo rostro no conocemos Que no sabemos ni dónde está radicado Ni quién lo maneja Pero pacta con Google Porque ha sido Y siente Que es la mayor amenaza Su mayor competidor ¿Qué quedó del fascismo? Entonces izquierda ¿Qué quedó de sus primos hermanos Los marxistas A los que la economía de mercado Barrió En la única caída De un imperio En la historia Que se hizo Sin un tiro Sin una bomba Sin una flecha Y sin una invasión Como fue La caída del imperio socialismo El futuro Sin duda Ya no es lo que era Y hoy Es muy difícil imaginarlo Es muy difícil imaginarlo El futuro no tiene Rostro claro Lo tenemos que reconstruir O imaginar Con algunos fragmentos Del pasado Que vamos Recomponiendo Sobre la marcha En la medida En que la ciencia Nos va cambiando Las realidades A esa velocidad La velocidad Es hoy Un factor decisivo Por eso Hoy lo vemos En el mundo político En toda esta rebelión árabe Y esa rebelión árabe Cambia todos los términos De una ecuación mundial Y arroja Flujos inmigratorios enormes En una Europa Que ya tenía serios problemas En la organización De su sociedad Y en la asimilación De esos flujos Y que se ve Sorpresivamente Invadida Por esos nuevos afluentes La pequeña isla De Lampedusa Una suerte de peñón Italiano Mediterráneo Ha recibido 20.000 personas En las últimas semanas Y mil Se han ahogado En esa dramática Fuga Y esa velocidad También la vemos En el terreno Económico En el terreno De las monedas Toco algunos temas Que no se han tocado Para añadir Algunos elementos A todo este cuadro Que se ha ido presentando El tema de las monedas Que está íntimamente Vinculado a esta circulación El mundo está viviendo Hoy Una situación Incierta En torno a ese Instrumento de cambio Que es la medida De todas las cosas ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué podrá ocurrir? Todos sabemos La respuesta De la historia La historia nos dice Que la potencia Dominante de cada tiempo También dominó Con su moneda La historia También nos dice Que esa moneda Fue Aquella en la que se contó Las mayores Inversiones extranjeras De su tiempo Inglaterra dominaba Y era el 40% De la inversión mundial Estados Unidos En los años 60, 70 Llegó al 50% China hoy Es el 6, 7% Solamente De la inversión mundial Por eso Los teóricos Algunos Dicen que Le falta musculatura Para ser la potencia Que pueda dominar El mundo Yo Que no soy teórico Y que hablo Desde la práctica Simplemente digo Que es posible Que China No tenga Esa musculatura Pero que está Haciendo mucha gimnasia No hay ninguna duda ¿No? Conferencias memorables Una historia viva Ponencias magistrales De los líderes Iluminando el evento De negocios Más importante Del país A grandes trazos Como es característica En el presidente Sanguinetti En el doctor Sanguinetti Puso arriba de la mesa La historia Del siglo XX Prácticamente ¿No? Haciendo Incapié Vieron como arrancaba ¿No? ¿Quién podía prever La caída del muro De Berlín? Es decir La mayor caída De un imperio Por decirlo De alguna manera Era la Unión Soviética Sin una bomba Dijo Sin derramar sangre Sin una bala ¿No? ¿Y qué podemos prever Decía el doctor Sanguinetti De este siglo XXI Con esos cambios Que nadie esperaba? Para un hombre de Estado Para alguien Que tiene la responsabilidad De ser presidente De la República La formación histórica Es muy importante Debo decir Que los tres Con el doctor Tenían Una formación histórica Muy sólida El doctor Valle El doctor Lacalle Y el doctor Sanguinetti Y formaban activamente Parte de la vida política De los últimos 50 años Claro Pero a su vez El doctor Sanguinetti Tenía la virtud De tener como una historia Actual Muy en sus manos ¿No? Y bueno Julio advertía En ese momento En 2011 Que lo que le había planteado ADM No era sencillo Porque estaba demostrando Que al otro día Todos los cambios Habían sido inesperados Como pasó En el 2019 Terminado el proceso electoral Y asume un presidente En este caso El doctor Luis Lacalle Pou El primero de marzo Él con su compromiso Que le permitió Consolidar Una coalición De varios partidos Resulta que a los 13 días En el 13 de marzo Del 2020 Estalla una pandemia ¿Previsto? No Imposible Pero a su vez Cuando se fue la pandemia Estalla una guerra Previsto ¿Estaba previsto Que invadiera Rusia A Ucrania? No Entonces Eso nos da un baño De humildad Muy grande Los seres humanos No sabemos Lo que va a pasar Los creyentes dirán O diremos En manos de Dios Y otros En manos de la evolución Del ser humano Tomala que quieras Pero a nos Si Si un gobernante Tiene la obligación De decir Lo que va a ser Hacia el futuro Y tiene la obligación De intentar Con todos los instrumentos Democráticos Cumplir Lo que él dijo En la campaña electoral De que piensa Para el futuro Pero el tema De lograrlo Depende de circunstancias Que mayoritariamente En un país Como Uruguay Están fuera De fronteras Estados Unidos Es más Hijo Del destino Que se labra Los chinos Están demostrando Que no llevan Una historia De miles De años Que nosotros Los occidentales Y cristianos Que empezamos ayer Y éramos Los bárbaros Hace mil y pico De años ¿Verdad? Que nos cuesta Creer que éramos bárbaros En tiempos Que los orientales Allá lejanos Y los chinos Ellos tenían La cultura Y el desarrollo Pero vamos A lo concreto El doctor Sacchinetti Lo que advierte Primero Que el futuro Es indefinible Pero sí Nos obliga Y él Establece Con Con claridad Con La visión Precisamente Del formado Con una gran Basa histórica Y además Con una gran Experiencia De gobierno Porque Él tiene La responsabilidad Cuando es electo En el 84 Y preside El país A partir de De consolidar Una democracia Que por supuesto Hoy Mirá la distancia Y caramba Ahora que está En discusión Los textos De la historia Reciente Cada uno Dice Bueno Lo que le dice Es su estudio Y saber No entro a calificar Ahora Me conta Que la situación Y lo que Se encontró El doctor Sanguinetti Y una Dictadura Que se había ido Pero había quedado En el saguán Porque hay que ver Lo que eran Los poderes militares Que si bien El plan Cóndor Había desaparecido Porque ya Estados Unidos Le había dado Vacaciones Estaban a la puerta Vean la película 1985 Y créanme Que en el Uruguay Podríamos recrear Algo parecido Salvando la distancia Entonces Sanguinetti Tenía la experiencia De haber conducido Un barco Que antes De la economía Antes De la seguridad social Antes De la seguridad pública Que en esa época Estaba más tranquila Tenía que Consolidar la democracia Y lo logró En su segundo gobierno Que me tocó El honor Porque había salido Va Mi partido Me eligió Presidente Del directorio Del partido nacional Estuve muy cerca Porque formamos Porque formamos Una coalición Que consolidó Transformaciones Y ahí vi Un estadista Que estaba siempre Preocupado Por el futuro Pero advirtiendo Las acechanzas Y manteniendo Una línea Donde ahí Aprendí Que la base Del futuro Está en nuestro pasado Por eso Que a este país Le espera Siempre Lo mejor Porque a diferencia De una célebre Película Que se llamaba Mi pasado Me condena Al Uruguay Diría Después de haber Escuchado A estos tres Gigantes Al Uruguay Lo espera Lo mejor Porque su pasado Así lo indica Doctor Alberto Volonté Como le decía Al comienzo Un honor Para la asociación De dirigentes De marketing Haber contado Con su presencia En el día de hoy Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y a ustedes Porque estas disertaciones De hoy Ya forman parte De las conferencias Memorables De la asociación De dirigentes De marketing Hasta aquí La asociación De dirigentes De marketing Del Uruguay Presentó Conferencias Memorables Una historia Viva La colección De oro De ADM El gran encuentro Político Empresarial Y sus protagonistas Más recordados Colección de oro ADM Haciendo que las cosas Sucedan Auspiciaron este programa Automóvil Club Del Uruguay Tu mecánico De cabecera Banco de seguros Del estado Con BSE Estás tranquilo Blue Cross And Blue Shield De Uruguay UD Universidad De la empresa Tu carrera Tu futuro Casmu Estamos para cuidarte Edu School Para todo el camino Intendencia de Montevideo Alfa FM 963 En sintonía contigo